Dime nena, ¿qué nos toca hoy? Muy bien, pocos minutitos. Tengo un montón de llamados, muchas gracias. Sobre todo cuando charlamos, como el día de hoy, con casi todos los intendentes de la zona norte, hay gente que le quiere preguntar y trasladar reclamos. Cosa que lo vamos a hacer mañana, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas vamos a hacerlo mañana. Quedemos un poco de minutos y está Arnacito Rago con nosotros para charlar un poquitito de música, sobre todo con una enorme noticia, si es que se confirma. Si es que se confirma, sí. A ver, yo tuve la suerte en este piso de contar que venía Paul McCartney. Ahora puedo contar de que casi se confirma de que viene David Gilmour a tocar Argentina. La fecha supuesta es el 18 de diciembre y nada más y nada menos que en el Hipódromo de San Isidro. Para mí es una notición. Recordemos David Gilmour, hay mucha gente que quizá no lo reconoce con el nombre. Guitarrista que usó hoy enorme. A ver, hoy todo indicaba que teníamos que hablar de los 56 años que hubiera comprado Gustavo Cerati. Estamos armando algo para el viernes, así que algo vamos a tratar. Pero para mí fue más importante esto. ¿Por qué? Porque Gilmour es uno de los últimos monstruos de la música mundial que nos falta visitar. Ahí estamos viendo... Ahí estamos viendo el primer corte de un disco nuevo que sale el 18 de septiembre que se llama The Rattle That Lock. Claro. Que es el tema justamente del mismo nombre. Es el primer corte que salió a mediados de julio de este año. Que tiene una reminiscencia, se puede decir, a lo que es The Wall, ¿no? No, es la estética. La estética esa, ¿no? Es una estética, pero el video en sí no dice mucho. El tema está bueno, el tema es muy correcto. Es muy graciosa la historia de este tema porque está inspirado en el jingle que anuncia... ¿Viste cuando vas en el tren de la costa? Sí. Que cuando tenés los anuncios de las estaciones tenés una musiquita. Bueno, la misma musiquita que escuchaba en una estación de tren en Francia, esa musiquita la grabó con su iPhone y es parte del tema. Pero... Se inspiró con esas tres notas de ese tema. De hecho, el día de hoy... A ver, recordemos de Gilmour. Nunca vino, porque nosotros nos acordamos solamente de Waters, ¿no? Waters vino en el 2002, Vélez, un show increíble que tuve el honor de estar ahí. Yo fui, maravilloso. De Wall, ¿no? ¿De Wall cuándo fue de Wall? En el 2000... Solista, 2002 Solista. Su gira solista, todo. 2010, dos River, presentando El Lado Oscuro de la Luna y tema solista. Y después, dos años después, vino con De Wall. Ahí está. De Wall fue una cosa espectacular, lo mejor que he visto en mi vida en River. Divino. Ahí fue yo, De Wall. Por eso me he confundido. A ver, ¿y qué diferencia hay? ¿Por qué decimos siempre que se habla de Pink Floyd se habla de Waters, que quizás hay más conocido acá, y de Gilmour? ¿Por qué Gilmour? Esto es lo mismo que McCartney y Lennon. Ah, es así. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque si bien Waters era el cerebro, era el motor, el anímico, el que impulsaba, el que generaba, y el que le daba letras y conceptos a Pink Floyd, Gilmour era el músico. Muchos bajos, que la gente piensa que los grabó Waters, los grabó Gilmour. Aparte, estamos hablando de uno de los detarristas más influyentes, sofisticados e importantes de la historia. Es un músico enorme, es un monstruo total. A ver, ¿cómo puedo sostener yo de que cuando se separaron de Waters, la importancia de Gilmour, que no componía tanto y demás? Porque los discos solistas de Gilmour son todos buenísimos y los de Waters no. Los de Waters son discos que son buenos, pero musicalmente ahora está recompuesta. No van a volver a ser muy peleados. De hecho, fue una batalla legal y moral infernal. Vamos a hablar de Pink Floyd, a ver, Pink Floyd, digo, para la gente que quizás hemos crecido, más que con Pink Floyd hemos crecido con los Beatles o con Rolling Stone en mi caso. No, con Pink Floyd también. Pero por eso te digo, Pink Floyd está a la altura de los Beatles, de los Rolling Stones. Los Beatles se consiguieron por haber sido los primeros, o sea, ellos empezaron tres años antes que Pink Floyd a grabar, consiguían el mismo tiempo en estudios y demás, pero los Beatles empezaron primero y al ser los primeros en pegar fueron los que quedaron en la historia como los más grandes. Si me das a mí para preguntar y yo me quedo con Pink Floyd, personalmente... Entre los tres, con los Stone también, mirá vos. No, no, olvídate, yo me quedo con Pink Floyd. Yo, si los tenemos que poner en una balanza y es muy difícil, es imposible. O sea, una buenísima noticia. Además, hay un detallecito más. Hay una banda argentina de zona norte, los Dien, que trajeron a dos músicos que están de gira, que van a venir de gira con Gilmour y que tienen muy buenas referencias a la Argentina por haber estado tocando acá con los Dien. Así que probablemente hayan influido en que Gilmour quiera visitar Argentina. Muy bien, nos debes el tema de Gustavo Cerati, que lo vamos a tocar seguramente el viernes. Gracias, eh. Por favor, gracias. Con nosotros, enorme noticia. Entonces, para los que les gusta la música, nos despedimos. Nos reencontramos, como siempre, mañana a partir de las 21. Un besito enorme a Marina, que seguramente va a entrar donde quiera. Siempre que se propone algo, Marina lo consigue. Así que eso no me sorprende. Y gracias a la valentia que tenemos ahí, la torta, que en un ratito ya le vamos a empezar a atacar, así, con la mano, sin lugar a dudas. 59 minutos, pasamos de las 21. Chao, que la pasen muy bien. La torta, que la pasen muy bien. Esa es una casa. La torta, que la pasen muy bien. Esa es la casa.